Hola, ¿qué tal? Querido público, feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, amanecimos con un poco de nubosidad, podríamos estar experimentando lluvias ocasionales en el transcurso del día que se debilitan un poco en horas de la noche, así que muy recomendable llevar un paraguas el día de hoy. Recuerden que las temperaturas alcanzan el rango alto de los 50 para el área de Nueva York y Conérico, mientras que los bajos 60 en el área jardina, así que bueno, tengan esto muy pendiente. Por ahora, 57 grados para nuestros amigos en Conérico, con mínimas de 47 y un 55% de lluvias ocasionales. 60 para nuestros amigos en el área jardín, con mínimas de 45, 58 para Nueva York, con mínimas de 46. La humedad relativa se estará sintiendo en un 65% con vientos que ingresan desde el oeste de 15 millas por hora. Ya para la noche veremos atardecer a las 7 y 13 con una humedad relativa en un 66% vientos que se mantienen desde el oeste de 12 millas por hora. La probabilidad de precipitaciones se debilitan un 24%. Podríamos estar experimentando algunas lluvias ocasionales que se debilitan en la madrugada, así que recuerden llevar esos paraguas y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América. ¡Gracias!